Fue un año muy lindo, muy positivo, primero porque nos divertimos mucho, la pasamos muy bien y además los resultados nos acompañaron bastante y como vos decís, llegamos hasta las semifinales nos quedamos con ganas de más, pero lo disfrutamos mucho, la pasamos bien adentro y afuera de la cancha que en el fondo es para lo que nos entrenamos y le dedicamos tanto tiempo a esto así que un año muy positivo, muy bueno para todo el plantel de Newman y bueno, que terminó jugando una semifinal la Intermedia también jugó la semifinal, clasificamos cuatro equipos a cuartos de finales en términos de resultados fue bastante positivo y a nivel del grupo y gente también estuvo bueno la pasamos bien y nos hicimos más amigos y disfrutamos del año Bueno, ¿cómo viste el regreso de lo que fue una definición del Urba Top 14 nuevamente en el partido? La verdad que estuvo muy bueno, la cancha del Casi, la Catedral es, para mí, después de la cancha de Newman es lo máximo me encanta jugar ahí, me encanta el clima que se genera en San Isidro la verdad que la cancha quedó muy linda, la gente la pasó muy bien, se sintió el marco, se sintió el acompañamiento de la gente así que creo que fue muy positivo Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa lesión, porque dijiste, pese a la conclusión final trataste de seguir adelante lo máximo que podías Sí, fue una lesión en el labrum del hombro izquierdo, que fue a mitad de año tuve dos meses parado recuperándome y gracias al aburro de los kinesiólogos y los médicos pude volver a jugar, pero bueno, la lesión seguía estando y seguí jugando un poco acondicionado y rehaciéndole fuerza con kinesiología y ejercicios y gracias a Dios el hombro aguantó y me permitió jugar jugué un ratito los cuartos, un ratito la semi así que por suerte pude estar, pero bueno, era una lesión que había que hacer cirugía así que apenas terminó la semifinal, la semana siguiente ya tuve que pasar por el quirófano Si todo sale bien, los tiempos de las recuperaciones son muy particulares, dependen de cada uno pero en principio son seis meses, así que si todo sale bien y el hombro aguanta y recupera bien para cuando termine el nacional de clubes, debería estar pudiendo volver a jugar Bueno, hablando un poquito ahora de algo que seguro estabas viendo con más tiempo que es a la selección, a los Pumas, ¿qué te pareció este año, lo que fue el Rugby Championship 2013? Y fue un año difícil para los Pumas y para todos los que vemos a los Pumas un año con cierta transición y donde de momentos creo que se pudo plamar en el juego ciertos avances, por otros momentos no, los resultados no acompañaron pero creo que no deja de ser crecimiento, no deja de ser un año más jugando contra los mejores y es un proceso, hay que darle tiempo, hay que confiar y hay que apoyarlos mucho porque no debe ser fácil estar ahí, así que para mí fue un año más de crecimiento con los cambios que se fueron dando y con todos los problemas que trae el crecimiento y que tuvieron los Pumas este año, pero me gustó volver a verlos jugando en la Lid Mundial y compitiendo contra los mejores Bueno, y como hombre de rugby, supongo que habrás visto con buenos ojos lo que fue la incorporación de lo que van a ser los Juegos Olímpicos la especialidad de Seven, que bueno, recién en Brasil se van a poder ver en vivo lo que son estos partidos Sí, creo que es un buen paso del rugby a nivel mundial como disciplina y como deporte olímpico creo que tiene mucho para darle y mucho para mostrarle al mundo en cuanto a todo lo que representa el rugby y me encanta que con lo lindo que es ver los Juegos Olímpicos también poder disfrutar del Seven, está bueno, es una buena oportunidad y también es una oportunidad para todos los que juegan Seven yo claramente no estoy ahí en ese grupo, estaba para todos ellos es una linda oportunidad, un lindo desafío y ojalá que los Pumas nos puedan representar bien en Brasil Gracias por ver el video para todo lo bahía secundencia 길 Gracias por ver el video.